Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Coro Space 2. Bueno, primero agregamos nuestro reloj, aquí tenemos que pulsar al botón que está aquí más arriba a la derecha, aquí iremos a Sistema, pulsamos, y aquí tenemos primera pestaña no molestar, hacemos igualmente, pulsamos a no molestar y giramos aquí, bueno, hacia abajo y pulsamos a Opium On, y así ya comenzamos, hemos activado el modo no molestar. Muchos por ver este vídeo, dejadme un buen comentario, hasta la próxima. ¡Gracias!